La Oficina de Meteorología pronostica la ocurrencia de chubascos para este domingo, así como altas temperaturas. El Aine Velázquez desde la UNAMED en directo. Nos amplía. Así es. Muy buenas tardes. Nos encontramos en la Oficina Nacional de Meteorología con el predictor José Medina, que nos estará hablando del tiempo del día de hoy y de los próximos días. Sí, bueno, pues para el día de hoy se espera que ocurran algunos chubascos dispersos y tronadas en algunas provincias del país, asociados principalmente a la humedad que va a estar ingresando sobre nuestro territorio y también al calentamiento que ocurre normalmente en horas de la tarde. Estos chubascos van a estar hasta primeras horas de la noche y se concentrarán en especial sobre las regiones noreste, sureste del país y también la cordillera central. A partir de la noche de hoy, de la madrugada de hoy, vamos a estar recibiendo la llegada de una onda tropical que va a incrementar de manera significativa la actividad de precipitaciones en especial para mañana. Esta onda va a estar ocasionando aguaceros con tormentas eléctricas, incluso también ráfagas de viento en ocasiones durante la tarde de mañana y se espera que los mismos estén ocurriendo principalmente hacia provincias próximas a la costa caribeña de nuestro territorio y también las regiones noreste, así como también la cordillera central y la zona fronteriza. No obstante esto, continuaremos con temperaturas bastante calurosas debido principalmente a la época del año y a la radiación solar que vamos a estar recibiendo durante el día. Así es, eso es todo lo que tenemos hasta ahora. Volvemos con ustedes a los estudios.